Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, con el precedente de la sesión de ayer, con el precedente de las noticias de la semana pasada y de días anteriores, pues era inevitable, seguramente, que el tema del informe de la Comisión Europea Antitortura, después también de la interpelación producida ayer, pues surgiera, igual que surgiera el recordatorio de algún informe de los servicios de prevención sobre un ambiente nocivo para la plantilla de los funcionarios y de los empleados públicos que hay en Sograndio, en definitiva, era un momento, bueno, pues tal vez oportuno para este tipo de iniciativa. Y dicho eso, y después de ver primero la enmienda, perdón, primero la proposición de ley, después la primera tanda de dos enmiendas y finalmente la transaccional. Señorías del grupo proponente, vamos a ver, y usted, señora Espiño, lo reconocía, citaba una frase literal de la exposición de motivos de la ley de responsabilidad penal del menor. Bueno, el régimen de mayores, el régimen sancionador penal de mayores y de menores no se parecen en nada, en nada, porque el objetivo en el de menores es la educación, con lo cual la educación, la formación, la reinserción, tener en cuenta su situación personal, está dentro del contenido propio de la ley, que tiene un ámbito penal, efectivamente, pero solo en lo formal, en lo material, el contenido es educativo. Y como es educativo, tanto la ley como el reglamento que la desarrolla, como el decreto del Principado de Asturias, ya recoge ese esfuerzo educativo. Para nuestro grupo sería mucho más fácil criticar el modelo, pero es que el modelo existe y el modelo se está aplicando. El modelo es mejorable, estaremos de acuerdo en que es mejorable, pero su proposición, lo de ley, lo que hace es hablar de una serie de cuestiones que ya se están realizando. Podrían realizarse mejor, pero ya se están realizando. Porque, miren, hablan ustedes y ya me voy al texto de la transaccional, porque, bueno, no quiero decir que haya, bueno, pues una situación de un ambiente nocivo, porque yo reconozco el trabajo de la plantilla. Y, hombre, no quiero pensar que ninguno de los presentes en la Cámara cree que es la propia plantilla que con su esfuerzo atienda a esos menores la que genera ese ambiente nocivo. Si estamos hablando de otras cosas, que yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de otras cosas, digámoslo, pero hoy en su proposición lo que plantean son cuestiones concretas. Señorías, cogestión. Cogestión entre internos y profesionales. Entonces, vean, muy fácil. La participación del menor interno, yo prefiero hablar de menor, no de interno, pero, bueno, la participación del interno ya está recogida en el decreto, ya está en la ley. No solo participa en su situación personal y en cómo se encuentra, porque lo tienen que tener en cuenta los profesionales, que tienen que hacerle su programa individual de atención. Es que, además, para otros apartados educativos, formativos, culturales, recreativos, también puede hacerlo. El equipo socioeducativo, señorías, socioeducativo, efectivamente es multidisciplinar, ya está compuesto, ya está formado, pero es socioeducativo. Vuelvo otra vez al principio. Sigue siendo el origen y el objetivo de la ley. Se decía, oiga, es que, además, no se quiere que sea una escuela de delincuencia. Por supuesto que no se quiere que sea una escuela de delincuencia. Es que era lo que faltaba. Pero es que, además, ese también es otro de los objetivos que buscan los profesionales que trabajan en el centro. Pero, señorías, como todos lo tenemos muy reciente, véanse la memoria de la Fiscalía del año pasado y vean el apartado que le dedica a los menores ingresados o que están cumpliendo penas privativas de libertad en Sograndio. Y verán ustedes qué valoración hace de su entorno familiar y de su conducta futura. Y cita algún caso que, por tratarse de menores, prefiero no recordarles, porque todos tienen a mano la memoria. Y luego, hay otro apartado que, bueno, a mí me parece especialmente, bueno, pues relevante. Miren, en Sograndio ya hay una unidad de tratamiento terapéutico. Y es verdad, hay que distinguir entre la medida judicial, porque la decide su señoría, y su señoría, junto con el fiscal y con el equipo técnico judicial, hacen el control y la valoración de todas esas medidas. Por tanto, las garantías, a mi entender, existen. Puede haber, repito, cosas a mejorar, pero las garantías existen. Y, sobre todo, hay que distinguir dos cosas, creo. La medida que impone su señoría y luego, efectivamente, el cumplimiento de la medida. Pero es que también su señoría es el que hace el seguimiento de ese cumplimiento. En definitiva, señorías, a nuestro entender, su proposición no de ley, aún con la transaccional, no aporta nada nuevo. Que es mejorable el método, seguro que es mejorable, pero todo lo que ustedes plantean ya está recogido en la legislación, que los empleados públicos están obligados a aplicar. Y que yo tengo la confianza de que están llevándolo a cabo, porque ellos sí que son los mayores interesados en el que estos chavales puedan tener una vida futura en mejores condiciones a cuando llegaran al centro. Muchas gracias, señor presidente.